Música Con el miedo de la cifra al entrar en la tómbola de lo infinito o el casi orgullo, casi angustia penetra el hombre en la pluralidad de los cuerpos los admira, se los traga, los almohadece, los esculpe, los escupe los mira clácidamente entre concepciones que no existen entre esquemas preexistentes, inoperantes, nutridos por la memoria hoy te miro y lo miras así, nos miramos, lo miramos, la miramos y nos sentimos hombres nos arropamos los testículos con las manos, jugamos el juego del contrapunto y la displacencia le hablas, te tipeas, lo hueles, la hurgas, lo tocas, te sientes, te vienes, sacudes cuando nos miramos uno en brazos del otro, otro en brazos del uno, hombre con hombre animales de costumbre, animales de ternura, animales de tristeza quisiéramos ser un mejor animal, un animal tal vez completo y sin prejuicio el día de paciente desprevió aquella sensación de paraíso y estuve tres meses en el hospital entre antibióticos y era irremediablemente calva tan llorona que parecía descendiente directa de algún río cuentan de mi madre miles de hazañas de cómo entre sacrificios terminó su maestría terriblemente sola, inmersa en tres trabajos en un lugar frío del planeta alguna vez pasó hambre, pero la venda de los imposibles no logró estarse en sus pupilas ni aún se hubiera reportado que antes de partir casi todos los domingos visitaba una cárcel por vender claridad en la misma esquina desierta y una plaza en río piedras por donde pasaban los conocidos para acudir a misa o que aún a su regreso le faltaran espías para ahorgarle el pensamiento pero no se construyó razones o pretextos para dejar de hacer patria mi madre, esa mujer que a veces miro pero no logro abalentar la grandeza en sus ojos en verdad serán tantas cosas abuela las que no recuerdo pero recuerdo tus ojos en mayo, Constantinople en invierno en tráfico de tus manos cuando se deslizan por mi espalda la caída de Roma, tus lágrimas todas la dieta y hora exacta de dormirse de casi todos los dinosaurios y hay noches en que conmemoro al caballo de Troya y otros días en los que deambulo en las tardes por Macondo y te puedo contar de Grecia, de la masacre de Ponce de cómo se siente un borincano despreciado por los suyos y sé que hay veces, alguna de esas veces es necesario defender la esperanza y sé de ideas que prometen más oscuridad que mira mismo y repito, son tantas cosas las que no recuerdo las que me invaden, otras las que invento crapuchosas o se inventan o me invento y son tantas las trampas por olvidar que ocasionalmente desconozco con cuál edad me apuesto de cuál me levanto y pienso desde cuál enigma se me escapan los versos en qué página es necesario que duerman y esperan el milagro culto de una mejor madrugada en el registro del silencio entre la calera de mil fantasmas que entre espejismos juegan a descomponer auroras una esperanza, tal vez la constancia de algún recuerdo vigente de aquellas cosas aún capaces de conmover al hombre payaso si seré un payaso un payaso que puede estar distante de sí mismo el payaso que se extrae en los ciegos pasillos cuando los niños se asoman con sus burlas por el parque y el payaso ausente de los ojos de mis ojos se sienta a llorar la vergüenza de mis pobres apuestas dime capitán rompeme que seré un payaso y que ambos nos crecieron y que ambos nos crecieron las manos y son un recuerdo de amarillos que muerden el tiempo como todo pasajeros salgo salgo a caminar por la cintura cósmica del sur piso en la región más fe más fe que tal del viento y de la luz subo desde el sur subo desde el sur hacia el entran de América y total una raíz de un grito destinado a crecer y estallar yo sé que los hombres no acumulamos solo grietas por entre los hilos en que se desteen nuestras manos amamos el amor que se reparte la ternura que se comienza en nuestras ropas al tomador y a la fiera la sensación de maravilla en los sombreros de copa y en el hambre de todas las pulminas componemos el recuerdo del amor que se nos ha ido desgastando y a veces me pone triste saberme callar a tiempo y tengo la lengua rota de tanto amor de silencios a veces dijo quisiera pero se nos lleva el viento y ya no quiero ser sin que me mires yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando y a veces te abrimo el hombro y a veces escurro el bulto y mi droga es el trabajo la familia y algún libro porque como a todos a mí también me conmueven los comienzos las esencias, las rosas, las ausencias y los finales la mirada que en los ojos se convierte en la única ser que conocemos la más honda la que me quema en los labios piedrona dura es el querer y sin embargo que necesidad y amor tan grande nos aqueja que ganas de meterme por tu piel olvidar el porqué de los colores el dolor de las razas la estrechez de las banderas triste carabal de recuerdos por mi mente ha pasado rastros de nostalgia que he dejado un amor ya fracasado ojos que te buscan aún sabiendo que ya no estás a mi lado ojos que te buscan esperando que un milagro te devuelvo a mis brazos te devuelvo a mis brazos que difícil es entrar de lleno a una vida sin encantos donde ni la pena puedo caerse en la inmensidad de un llanto si te vas amor llévate puesto los dinanos traviesos los cascabeles las carpas mis máscaras tus olvidos el show de los carros lobos las huellas de elefante la pista de baile los caleidoscopios las horas los días los monos las bicicletas los aros de fuego los aplausos el cassette de la fanfaria la economía del pueblo la primera plana del periódico la monetártica la versión a la fiesta porque le faltará a mi cuerpo libertad sencilla la razón para el poema